Si tu teléfono se traba cada rato, se pone lento y no hayas que hacer, pues no lo lleves a un técnico. ¿Y entonces qué hago? ¡No te preocupes! ¡Ya te ayuda! Y lo que tienes que hacer en tu teléfono es ir a tu navegador, vas a buscar la palabra emprendedor imbatible y en estas opciones vas a buscar la que dice cómo eliminar virus del teléfono porque eso sucede es cuando tu teléfono se llena de virus. Y una vez que estés acá, vas a deslizar un poco hacia abajo y te vas a instalar esta aplicación en este enlace. Una vez que ya la tengas descargada, la vas a abrir y ahora vas a esperar a unos segundos a que escanee todo tu teléfono en búsqueda de esos virus. Y luego te va a decir en rojo cuáles son esas aplicaciones o archivos que están infectados y que tienes que eliminar de tu teléfono para que no te suceda eso.